¡El Leighton! ¡El Leighton apareció! ¡El Leighton! ¡Ándate Leighton! ¿Qué hace aquí? Un nuevo éxito del cine chileno. Si aparece Leighton precisamente hoy, puede que sea un milagro. Un joven pescador, agredido, odiado, deseado. Pero si Leighton es el demonio vivo, lo único que hace es desordenar nuestro matrimonio. Te aprovechaste que estábamos todos detenidos en la fiesta para meterte con la rosa. Te equivocaste. ¿No era la rosa? ¿Qué pasa con la música? ¡Sigue a la fiesta, pues! Si el problema es que Leighton es soltero. Eso tiene solución. Juan Pablo Saez en el rol de Leighton. No quiero otro crimen en el pueblo. Bueno, padre, si usted no quiere otro crimen en el pueblo, entonces hay que... ¡Sala, Leighton! ¡Sí, sí, sí, no lo mataban! Quieren después me matan, pero primero escuchen. ¿Qué te pasó, Leighton? Lo que pasa es que yo estoy muy reordenado, Leighton. Lo que las mujeres quieren es salir y seguridad, pero luego Leighton, quieren acá descarte. La revelación de un secreto. ¿La Marta en la cama también es de la estrella? Modesto, su compadre de toda la vida. Bueno, hombre, el modelo. Empeñoso, trabajador. Como poco, como de... Ya habla, ya habla, ya habla. No, a ese se le mete una cosa en la cabeza, lo consigue y lo hace. Si me enamorara de ti otra vez. La alegría de ti. Marta es la reina de los pescadores. Este sacramento os mantenga unidos hasta que la muerte os separe. Que lo que Dios ha unido, no, no separe el hombre. El chavo tuvo la culpa. De un mundo muy culero, yo sé por qué te lo digo. Aquí estamos acostumbrados a tomar. Y nunca había quedado semente a cagar. ¿Qué puso de esto? No me voy a dejar así. Vos tenéis problemas con las minas, vos crees que nos dejas. Pregúntale a tu señora si lo hago todo tan mal. ¿Qué te pasó, Leighton? Tíralo. Una película que lo sorprenderá. Filmada en una caleta de pescadores típica chilena. Si el modesto se lo espera. Te mata, Leighton. Te mata. No, chicas. Leighton, anda a pisarse, no la rebusas. Queremos la verdad. No deje de ver este hermoso relato popular. El Leighton. Un film de Gonzalo Justiniano. Una película que lo sorprenderá. Pronto en las mejores salas del país. Sonido. Corre cámara. Grabando, señor. Se la hace plano cuatro, toma uno. Acción. Ya, ya, tranquilos, tranquilos aquí. Aquí nos vamos a organizar, ¿ah? Tranquilito. Ya, ya, tranquilos, tranquilos aquí. Tranquilos, tranquilos aquí. Aquí nos vamos a organizar, ¿ah? Tranquilito. Cuando el bote no con el lecho, más fácil se ve. No, aquí nos va a abandonar. No, ahí, sacamos... No, no, nada, nada. Un pies o no. Un pies o unarylock. El que no haya tomado lucható, no, le haya costado, le haya costado el aire. ¿Creen que...? ¿Se tiene que sacar los anteojos? No estoy bien. ¿Creen que...? Se pudieron acercarnos, señor. Yo quería que pasara lo que pasó. Apoy, cámara. ¿Qué? Acción. Ya. Cuenta lo que pasó en el bote. Y mándate este corto. Y ahí ya lo tenemos a ver ya. Lo podemos hacer que lo vuelvan a la derecha. Esa es la primera vez en el somo de estos días. ¿Cierto? Ahí, qué sencillo. ¿Qué hay que ver? Parame una cosa. Ahí está, eh. Saleo. Y volvió al tiro aquí. Al tiro, sí. Atención. ¡Paren! ¡Vayan soltando el leito! ¡Vayan soltando el leito! ¡Vayan soltando el leito! ¡Vayan soltando el leito! Gracias por ver el video.